que cosa tan fea estás haciendo no sería más rápido quitar las porquerías estas con el puño no porque no es divertido muy bien ahí luego plantas todo eso entonces ya empiezo a grabar no es cierto ya estoy grabando hola muy buenos días a todos aquí Kach en un nuevo video y aquí le seguimos con el mundo super pro un millón un millón el cual me enteré después de su nombre muy bien no te entendí pero muy bien aquí extinguiendo a los animales ¿tú qué estás haciendo? quien sabe quitando la hierba fuera de enfrente de la casa cosas una oveja se estaba comiendo mi territorio más bien muchas ovejas y en el capítulo anterior no no puede ser posible esto todo un día buscando ovejas ¿tú crees? ¿cuánta lana crees que tengo? ni me digas que me no te digo te digo seis de lana seis de lana ¿cuántas horas tardamos en encontrar? ¿ovejas? no espera cada vez veo más ovejas no es posible me torturaron tengo hambre pero no sé qué comer ahí ya está cocinando sí filetes ¿no? sí a ver ahorita cocino esta cosa creo que desde el capítulo anterior estoy con que voy por madera para la casa y no voy por madera para la casa cuando acabamos cuando empezamos yo te dije logo atrás de cámaras no lo he hecho aún muy bien, muy bien ayer se fue en 10 no les digas mentiras como de que soy irresponsable o algo así ah ya solito ¿sabes? no, no puede ser posible y a ver si nos salen manzanas que ayer te comiste ah no en el anterior episodio te comiste las que teníamos ¿quedan dos? te comiste tres hay que hacer un árbol de manzanas ¿un árbol de manzanas? ¿cómo está eso? no sé pero mira ponemos una manzana en el piso y a ver si quieres muy bien hazlo y si no se si no lo logras completar ya vas a ver te van a ocurrir muchas cosas malas cosas oye a donde fuiste por madera es que como no tenemos mucho árbol a ver plantemos arbolitos ahí para que no fuéramos tan lejos por madera necesitamos mucha madera oh y una puerta que esto sea la puerta no no trae un mechero y nos vamos al end digo al nether ¿qué? ya está trae un mechero de hecho está mal hecho oye sí bueno hoy no iremos al nether tontas sabes muy bien te pasas yo quería que en el tercer capítulo ya fuéramos al nether y tú no 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 a ver a ver ni hierro tenemos ¿y el hierro? ¿pa' qué? mínimo para ser un chisquero ¿no? un chicasabin un encenderador algo con que prender el portal o pon una lana y a ver si cae un rayo ¿qué te parece? y mejor voy minando qué asco trae más madera que esto ya se me va a acabar está bien es una de tus minas pinche casa tricolor ¿qué? ¿qué? oh 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 yo al que nos explotó un creeper el que te voy a dejar encerrado otra vez no ¿cómo querés? ¿dónde estoy? oye, oye, oye ¿qué? oye ya había hecho el hoyo pues tú que lo tapaste mala oveja oveja mala oveja mala no, no no, me voy a morir no te preocupes vas a ir al cielo de las ovejas no ay me van a golpear todas las que más es cierto, es cierto de veras voy a poner comida en 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 el horno pero tú te vas a ir al de los creepers pinche infierno party hearts todos cabum y cabum oye ¿no tienes un no, no tengo un una uno de madera de 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 la jungla no toda la madera completa bueno esto es de la no pero que sea completo no no, no tengo a ver por eso me toca voy a ir a talar más ¿qué te pasa? y luego ¿yo qué hago? entonces yo solito voy al fin tengo patitas de oveja corren un buen ¿y no te enojas? que estén matando a los de tu raza al menos no me queigo en los hoyos muy bien pues esa vaca me vio feo y ese cerdo que está detrás de mí también ese eres tú lo siento cerdito una oveja muy lista se me escapó ah no ni tan lista oh que hay una manzanita justo cuando estaba pasando por aquí excelente vamos a ver si hay más no no hay manzanas al menos ya encontré una de veras aquí hay una rabín luego la exploramos ¿va? sí eso me me hace recordar ah sí de si teníamos activado el autoguardado o no sí sí lo tengo activado ¿tú crees? oye para que se deshagan los árboles ¿cuántos troncos tengo que quitar todo o solo uno? todo vamos a dormir antes de que salga un creeper y te viole pero ¿qué crees? ¿qué? que tú entonces ¿qué crees? yo no entraría en un hacha y yo una pala pues tú duermes a diario con un creeper violador mi cama ahora sí pero esa era mi cama oye como que esto está raro ¿ya ves? por eso te decía que si tú no amanecies en el piso oye sí pues quién sabe ahí hay un creeper mátalo y ahí hay otro y un tercero como que se ve elegante ¿crees que podemos conversar? oh es cierto ayúdame amigo con traje no le tengas miedo somos parientes ¿o no? excelente pero si somos amigos vamos amigo creeper vamos oh mis amigos creepers vienen conmigo vengan los invito a bañarnos juntos uy se explotó de la emoción ¿y tu amigo? también bien primera vez que logro llevarme bien con ellos oye ¿qué? ¿qué? ¿qué está pasando aquí? ¿qué? aguanta 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 que esto se vio bien raro ya sé espérate ya 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 yo pasándomela bien con mis amigos creepers y tú la caigas pero pues ni modo a ver a ver si la pobre se la caza en todo el capítulo dos líneas feas por favor de veras que ya tenía madera y fuiste por madera bueno voy a talar árboles hasta que se me acabe el hacha ya se me acabó ¿y sabes que fue el último que talé? una liana ¿tú crees? ¿qué haremos contigo? no lo sé ya ya hiciste nuestro mega 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 sembradío lo que sea se apena está creciendo ya debías de expanderlo unos 20 metros para allá inservibles de porquería y luego pues muchos arbolitos uy carne de zombie ¿cómo? ¿por qué? ¿quién sabe? es que no los talas ya hablaba de los chiquitos bueno voy a hacer árboles cerca del agua perfecto yo oigo un zombie mejor me voy ¿puedes hacer carbón vegetal? no sabes qué es obviamente sí sé qué es y cómo se hace entonces podrías hacerle un poco tengo huya si quieres ¿cómo se hace? quemando madera no tablones pero si estamos sufriendo está bien ¿cuánto quieres? más bien ¿cuántos te dan por madera? ¿en serio? uno qué horrible bueno voy a quemar estos tablones oye 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 esa espada de que está de piedra lo dudo un poco de piedra los árboles no crecen si están juntos pero no están juntos los dejé algunos bloques están cinco bloques de separación a ver me he dicho antes güey ¿cuándo has visto que un árbol crezca al lado de otro? no lo sé tal vez lo vi y ya se me olvidó que lo vi hazme otra hecha por ahí de lo que sea pero voy a necesitar tablones ya ¿eh? muy bien voy a talar los pocos árboles que quedan si vas viendo de vez en cuando a ver si si salieron manzanas de los que talo no yo me metí en la mina a ver si encuentro carbón pero me encontré un creeper que me está viendo feo oye no te metas con mis amigos ¿eh? nomás digo si no quieres acabar muerto oye estas cosas con cacao el árbol con cacao ¿lo talo? no ese es mío ese es tuyo o sea que no es mío es un sembradio de cacao orale primera vez que oigo una cosa fea así oye ya creció un árbol y fue el último que planté ¿qué porquería del mundo es este? no no muchas cosas muchas cosas me voy a morir muere cerdo mejor vente acompáñame ya voy a acabar esto nomás talo este árbol y ya yo creo que ya tengo suficientes tablones para completar la casa muy bien para planto más árboles yo te ayudo con la entrada muy bien oye veo una cosa rara naranja de lejos ¿qué es eso? voy a ir a ver ¿es una calabaza? ah sí es una calabaza manzanas no hay manzanas no dejan manzanas como que ya procesas tu cultivo ¿no? ya haces un poquito de pan ahorita lo hago más grande nada más necesito palos pues ahorita vemos si sobran mucha madera pero no te doy te doy esos y para que digas que no soy mal o te doy o quieres más muy bien muy bien bueno yo te contesté ¿para qué ¿para qué quería palos? no lo sé métetelos en algún lado yo me acuerdo ¿no? ¿sí te recordé? sí eran para ti muy bien ¿le hacemos un techo a esta cosa fea? ¿o qué hacemos? no sé me está un techo no cosa fea ¿rodeamos esta parte de puros arbolitos? se verá bonito un árbol ya dejó cuatro y ni siquiera se ha desaparecido todo ¿cuatro manzanas o cuatro árboles? cuatro árboles ¿qué cosas? pues creo que esto va a ser mucho para el techo luego me ayudas a completar el techo ya fuera de cámaras no quiero seguir talando árboles feos entonces vamos a minar ya lo tengo muy bien excelente ten por si te metes a la lava perfecto no déjame oye ¿por qué no me lo robaste? que yo sé que te vas a querer la lava me apago si estoy en la mera lava y pongo la cubetita excelente ah pero no le vayas a poner sobre la lava esta porquería que es que vas a ser oxidiana primero me tengo que salir y se te va a quitar el agua o ponle en una pared al lado pues ya empezó esta cosa por eso me salí no ese ya le pegué varios si te contaste toda espada bonita y yo con la mía toda fea pues yo piqué hierro yo lo encontré y me regresé de veras no tengo velitas aquí oh la cuba carbón yo quiero diamante huya y de que crees que está hecho el diamante de diamante no un esqueleto me disparó y no sé ni de dónde oh ya vi oye la cueva sigue si si está grande para mí quizá de conectar con la grieta bueno en donde yo creí que seguía ya no siguió no sabe ni por dónde me fui ¿verdad? pues no está tan grande de hecho ya me voy de aquí ¿cómo que dónde estás? estabas a un paso de mí ya vámonos de aquí mejor vamos a la hierro mira ¿por qué no le picas? eso estoy así yo llevo nueve no me caí y ahí ya no hay más ¿me van a contar su material les vuelvo? de hecho sí ¿y los picaste? tengo catorce catorce de huya y ocho de hierro yo veinte de huya y nueve de hierro a ver ahorita ¿quién tiene más oveja estúpida? no es cierto no muy bien prosigamos pato se murió autoguardado autoguardado sálganse cosas sálganse sálganse glitchense ahorita me las vuelven a dar como quisiera oye estaba en un se supone que ya debió de haber estado el autoguardado y me metí un cofre rápido se me hace que el cofre retrasó el autoguardado sí se retrasan las cosas muy bien ahora no sé qué agarrar así mi carne sí sí 19 de hierro y pa' qué para que los quemes con los tuyos mira este arbolito el arbolote que salió oh a ver si nos dejaron manzanas perfecto hay 19 de huya es suficiente se está diciendo que los árboles sí sí vente vamos por una y una oveja se infiltró en nuestra casa bueno no se ha infiltrado correctamente no merece la muerte solo está como que entre la casa no espera corre ovejita corre que corras te digo no ni modo se me hace que no quería vivir el vente acompáñame vamos por vamos a la rabín que está cerca estoy expandiendo los cultivos que te vengas está bueno ya sabes ¿no? mucha hierba pasto feo hierba pasto o no saca por donde entramos bueno ya por aquí un centímetro menos y valía muy bien ¿no te entregaste de huya? para hacer antorchas todas todas las deje en el megacofre aquí hay solo tengo tres pícala si alcanzas o te doy tierra para que pongas si alcanzas si alcanzas vamos a la cuevita de aquí a ver que nos encontramos oh un creeper no el esqueleto le pegó a mi amigo creeper y se me hace que se enojó aléjate no se fue no se fue medio corazón medio corazón medio corazón voy a ver despeja la zona yo ya lo despejé todo no te faltó uno la pinche oveja de aquí con cara de idiota no espera me voy a morir me voy a morir no dos corazones cuánto me quita el esqueleto si me da mucho ya lo vi ya lo vi ya lo vi medio pero espera vente vente te dije deja mis cosas no las toques aquí no tete madera espero que tengamos o si no quito un cacho de casa no le quitas un árbol y ya no no tenemos nada de madera es un árbol de frente nada más quito el humo muy bien al árbol chiquito que está aquí ya de una vez me cargué todo el arbolito para aprovechar qué cosas oye mejor tráete mis cosas de de la rabina si las agarraste ¿verdad? no aquí está hasta mi experiencia o eso si lo agarraste no hasta eso está ¿vas a mí? estoy cerca porque para mí que se van muy bien ya hay que continuar explorando en el siguiente capítulo ¿preparado para despedirte? no voy por el esqueleto no espérate él me mató es mío ahí está me dio dos flechas y aquí muy bien esto sería todo por el capítulo de hoy este ya solo me veo yo lo siento que solo yo quítate quítate oye ¿viste babas de slime? ahí viene un señor y otro señor igual muy bien creo que por ahora lo dejamos aquí ya cuando regresemos esperemos que ya esté el techo de la casa muy bien gracias por ver y adiós